Chino y Nacho Aquí estamos con Chino y Nacho y ustedes están presentando en los Billboard Awards aquí en Puerto Rico por primera vez, ¿cómo te sientes? No, por supuesto haber llegado al primer lugar del Billboard sino mantenernos y poder ofrecer otra canción que llegue al primer lugar también y así sucesivamente y que la gente se siga enamorando de nuestra música Ay que chévere, y para ti que significa para ser latino Ser latino lo máximo, yo creo que esto es swing, esto es una manera de ser diferente, somos personas con sangre caliente, nos encanta la rumba somos super familiares, nos encanta todo el tiempo tendernos la mano Bromear de las cosas más difíciles que están pasando en el día Somos unos frescos, yo creo que los latinos somos gente Ejemplo a seguir, estamos creciendo en los Estados Unidos Estamos globalizándonos cada vez más Vas a Europa y cada vez hay más latinos Ves los cantantes latinos vendiendo discos de platinos En el movimiento americano están haciendo cosas importantes Yo creo que cada día estamos creciendo mucho más Y me siento súper orgulloso Así que, Latino and Proud Así se dice, ¿no? Latino and Proud Latino and Proud So, I'm sure you've met many people since you've been here But who are you excited to see that you haven't seen, maybe? Mira, yo creo que, no sé Hay personas que no sé si van a venir para acá Pero hay grandes artistas como Juan Luis Guerra Que a nosotros nos gustaría ver Artistas que han cambiado la forma en que la gente Ve a los latinos en los Estados Unidos Como Ricky Martin también Que todavía no lo hemos visto Pero mira, esperamos verlo y sentirnos parte ¿No? Sentirnos colegas Eso es lo importante Bueno ¿Y qué es lo siguiente para ustedes? ¿Tienes más proyectos que vienen? Bueno, los proyectos que vienen Mira, mucha promoción a nivel internacional Vamos a estar en todos los Estados Unidos Casi que viviendo Ya como que nos estamos olvidando un poquito De nuestras casitas en Venezuela Estamos haciendo una fuerte promoción Ya que el tema Niña Unita está ocupando Los primeros lugares del Billboard Y de todas las carteleras radiales del mundo Tenemos planeado varias cosas en Europa Vamos a estar en México durante dos meses Yo creo que mira, esto está apenas comenzando Abrimos la puerta Solamente estamos entrando A la gente le está gustando lo que estamos haciendo Y lo más importante es que somos frescos Juveniles Y una tendencia totalmente diferente Chino y Nacho Los Macadiches Bueno, mucho éxito a ustedes Gracias 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 por ver el video.